Aseguran que Cristian Nodal estuvo en rehabilitación tras las presiones de Pepe Aguilar. Como te informamos en Trinovelas, Cristian Nodal alarmó a sus seguidores a inicios de mes luego de que su equipo confirmara que el cantante había sido hospitalizado y, por ese motivo, pospuso un show en Pachuca, Hidalgo, agendado para el 2 de octubre. Aunque en un principio se informó que Nodal sufrió una infección estomacal, la foto del cantante en el hospital evidenció que se trataba de un problema más grave. Ahora, aseguraron que el esposo de Ángela Aguilar no solo tuvo una peligrosa congestión alcohólica, sino que pagó un costoso tratamiento de rehabilitación. Se habló mucho de que Nodal se enfermó, que Nodal está mal, impuesta y alegadamente, pero de muy buena fuente te puedo confirmar que Cristian Nodal está internado, sí, sí está internado, por una congestión alcohólica. Gran problema que tenía con la mamá de Belinda y que la mamá de Belinda de Naco no lo bajaba porque todo el tiempo, todos los días, la coca va a tomar. Fue el canal de YouTube Kadri Paparazzi, el mismo medio que dio a conocer la supuesta congestión alcohólica de Cristian Nodal y dejó entrever que, aunque Nodal fue dado de alta al día siguiente, estuvo alejado del ojo público durante un tiempo debido a, supuestamente, estuvo internado en un centro de rehabilitación de Tulum. El tratamiento de Nodal, aseguraron, pudo costarle hasta 200 mil pesos y la idea la dio el mismo Pepe Aguilar, quien supuestamente estuvo en el mismo lugar en el 2008 y al parecer recibió mucha ayuda para superar sus problemas.